Zona de nieve, ¿eh? Es grande, además. Venga, va, vamos para allá y damos una vuelta. A ver, mira, Chillet, para empezar, que no me interesa. ¿Qué? Grupo de ejecución del Equipro de Investigación Genética. ¿Qué dice? ¿Qué cojones? De nivel 39 sois. Vaya, unos mierdecillas. Toma. Te dan monedinchis de oro. Au. Hostia, y si le tiro una de estas, ¿qué pasará? Uh. Lo intento pillar, ya que estamos aquí. Lo que pasa es que no quiero que me dejen sin bolitas, tío. Ya tiene una morada, ¿eh? Te podrías quedar, sería increíble. Una más, ya no te tiro más. Te mato, ¿eh? Como te escapes, te mato. Oh, se ha quedado. Bueno, venga, va. Te lo pasaré. Ala. Un flipao más. ¿Por qué no me pone el nombre de esta zona? Coño, un huevo. A por él. Huevo escarchado grande. Vale. Ah. Bumpo. Se llama Bumpo, sin el botán. Hostias. Espérate. A ver. Hostia, Bumpo. Uh. Me gustaría hacer registro, ¿eh? A ver, Bumpo. Es nivel 43. ¿Qué hace? Se ha quedado ahí. Imbécil. Venga, va. Inténtalo. Y si no, le tiro una rosa. Sal, sal. Dios, que duele, que duele. Pedazo de cabrón. Vamos, atrápale con esa. Te lo quiero registrar. ¿Te quedas? Sí, se queda. Vámonos. Bumpo. Un científico le cortó el pelo para ver qué aspecto tenías. Y una desilusión al comprobar que estaba vacío. Y no tenías nada más que pelo desde el principio. Pero no era la misma descripción del otro. No, no. Del otro ponía algo de unas plantas o no sé qué. Mira donde hay un TP. Espérate. Bumpo de ejecución de tu puta madre. Toma, muere. Muere. Y no me dais nada. Ni monedas, ni llaves, ni nada. Joder. Panda de buitres. Mira, un TP. Hazte con él. Coño. Mira quién está aquí. El Maukrist. Espera. Venga, píllalo. Con la gigasfera. ¿Vale? ¿Qué es eso? Ala. Maukrist. Pillao. 4 de 10. Hostia. Pues es interesante hacerse K de ninchi, ¿eh? ¿Dónde está la pistola? Que no la llevo equipa. Au. Pero, ¿quién me está dando? No. Venga, va. Píllalo. Ala. Y subimos al level 48, tío. Increíble. 5 de 10. Y si este se queda, pues serían... 6 de 10. Bien, se quedó. Hostias. Cuidado, cuidado. Me voy a meter un calambre. Bueno. ¡No! ¡Qué cabrones! ¡Que me han matado a Beacon! ¡Qué cojones! ¡Cómo me han matado a Beacon! ¡Hijos de la gran puta! ¡Coño! Hay que revivir a Beacon. Si no, es que esto... Registrárselo va a ser... Gracioso. Nada, nada. Vamos a volver. Vamos a volver. ¿Y dónde está la mesa de las monturas? ¡No la construí! No me jodas que no construí esa mesa. No, no la construí. Ala, hecha. Muy bien. El sillín de Jormuntai. Te pide 50 lingotes de metal. Por lo demás, no es caro. Pero ahora, de momento... No lo voy a hacer. Tenemos... Un Egg Deer Deer. Un Melpaca. Y un Celaray. Bueno. ¡Ay! Que puedo mejorar parámetros. Un punto ataque. Me sirve. Y Technology, por cierto. Que nos podemos aprender la armadura esta. Torre eléctrica. Para... Producción eléctrica aumentará. ¡Oh! Vale. Vamos a ver. Venga, Deacon. Vámonos. ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Mamores! ¡Christ! ¡Hostias! Este lo quiero, ¿eh? ¡Hombre, que si lo quiero! ¡Qué cojones! ¡Hostia! Vamos, 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 vamos. Hay que hacer registro. Pistolinchi. ¿Vale? Y ahora... Probemos. ¡Coño! Y Shibelix también está allí. ¡Míralo! Quédate, por favor. ¡Mani de la nieve! ¡Quédate, hombre! Quédate, amigo. No quiere, tío. No quiere quedarse. Quédate, joder. No me va a gastar más de la cuenta. ¡Coño! Que aquí habrá bastantes registros que hacer. Te voy a tirar una rosa, ¿eh? Y ya está. No te tiro más rosas. ¡Joder! ¡Madre de Dios lo que le cuesta! ¡Vamos! Te voy a tirar otra rosa. ¡Venga! ¡Ah! ¡Joder, tío! Increíble, ¿eh? ¡Venga! ¡Quédate! ¡Bien! Se quedó, registro. Las plantas del lomo varían según el individuo. Una vez se encontraron en el lomo de un mamorescris congelado, las semillas de una planta que se creía extinta. ¡Pues qué bien! ¡Mira, Shibelix! También quiero pillar uno, por lo menos. A ver, Shibelix. Toma. En toda la boca. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Toma. ¡Au! ¡Espera! Vale. Venga, va. Píllalo, que es un 27%, por favor. ¡Joder! ¡Venga! ¡No! Quédate, amigo. ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Bien, sí, Vélix! Van 2 de 10. El bicho este raro, el Kriolins. Pero quiero hacer posible uno que salga solo. Que no vengan en parejas. Monte espiritual de plata. Anda, sí. Flipad. Figa esfera, espíritu de pal grande. Ahí, ahí. Darme espíritus de pal grandes, cabrones. ¡Hombre! No me hacen mucha falta, pero dámela. De hecho, no me hacen nada de falta ahora mismo esas estatuas. ¡Coño! ¿Y esto? ¿Qué es esto? Parecería que hay un boss aquí, pero no, ¿eh? Hay un cofre, que lo voy a coger ya que lo estoy viendo. Pero hay que seguir rodeando, ¿eh? Frostalion. ¿Dónde? ¡Ah, sí! Sí que hay un boss, sí. De nivel 50. Pero, amigo, a ti de momento, Nanai. Me voy. Mira ahí arriba, tío. Voy a subir. Para allá hay cosas, pero... ¡Joder! ¡No! 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 ¡No, Beacon! ¡Aguanta! ¡Beacon! No, se va. Se va hasta abajo del todo. ¡Joder! Por un paso que he dado, tío. Es que de verdad. A ver. Voy a rodear por aquí, por el mar. Venga. ¡Joder! Hay que estar rodeando por abajo. Porque me he tenido que caer, oye. Está muy mal hecho esto, ¿eh? ¿Qué coño? Y hay zona verde por aquí. Hay unos trocitos de zona verde por aquí. ¡Oh! Hemos llegado a las cumbres borrascosas. ¿Qué es eso? ¡Calor! Ahora tengo calor. ¿En qué quedamos? Vimos. Coño, si hay zona de árboles y todo. Bueno, 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 bueno. Pero, ¿qué nivel? ¿Me ha parecido escuchar un brillante o no? ¡Mira Capriti! ¿De dónde sale Capriti? ¡Mira Capriti! De nivel 39 los Capritis en esta zona, ¿eh? Coño, TP. A por él. Give to me. ¡Hala, ha pillado! ¿Cuántas tengo de estas? 46. ¡Joder! A ver. Espérate, eh, beacon. Que mira lo que hay aquí. Hay unos gatetes. Que quieren probar mi pistola. ¡Vaya! Pero así no, hombre. A ver si lo pillas. No, no lo quiere pillar, ¿no? Pilla. Y píllalo. Venga, va. Píllalos a los dos. ¡Ah! Le tiene una verde, ¿eh? Que no se va a quedar. Bien. Siete de diez. Y el gilipollas este, si le da la gana de quedarse. Que no tiene pinta. ¡Joder! Venga, hombre. Pero, tío. Pero ya está vacilada. Bien, Mau. Bien. ¡Hala! Van ocho de diez. ¡Banwir Chris! ¡Oh! Espérate. Espérate. Que hay que hacer registro. Espérate. Toma. ¡Ay! No le da. ¡Qué guapo, eh! ¡Au! 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 ¡Que duele! A ver, a ver. Le he cortado hasta el ataque. Está flipado. Vale. Frena. Frena, Madalena. Venga, va. Atrápalo. Es un registro. No, hombre, no. Pero no te escapes, amigo. Y que se escapa, sí. ¡Au! ¡Bien! Registro. Van Wirkrieg. Se dice que el sonido de las flautas esas con el exoesqueleto de un Van Wirkrieg podía atravesar mil montañas. En las guerras de la antigüedad hasta se usaban en señal de victoria. Vale. Pues muy bonito. Y encima van dos. ¡Hala! Vámonos. A la verga Lupe. A tu hinchi. ¡Coño! ¡Qué zona, eh! Pero ¿y esto? Espera, espera. Que todavía no hemos terminado el rodeo. Mira lo que hay aquí. ¿Qué es eso? ¡Han Yu Kris! ¡Anda! Que también hay Han Yu Kris, eh. Aunque sí. Pues espérate. A ver, a ver. Le pego un tiro. Será muy fuerte para su cuerpo. Bastante fuerte, diría yo. Que sí, que sí, que sí. Que estás muy enfadado. Vamos, píllalo. No, hombre, no. Que ibas muy bien. Joder, Han Yu. Me quedan diez bolitas, amigo. Tírate el rollo, tío. No se lo va a tirar. No le apetece. ¿Vale? Bien, Han Yu, bien. Puede partir el hielo con sus fuertes patas en ocasión. ¡Eh! Hay un Saini por aquí. ¡Oh! ¡Pero qué ciruelas! ¡Hostias! Espera, espera. Espera, Reindrix. Es de nivel 50. Te puede dar... Los 300 dolores te pueden dar. ¡Au! A ver, a ver. Me pongo nervioso, ¿eh? Espérate, espérate. No puedo, no puedo. Esto es mucha presión para mí, ¿eh? No, no. ¡Descongélate! ¡Descongélate! ¡Hostias, tío! Y si mato al chiquitín... Yo creo que estaría bien, ¿no? ¡Madre de Dios! ¡No, tío! Sube, sube. Es muy probable... Que me mate. Muy probable que me mate, ¿eh? Muy probable. ¡Qué cojones, tío! Reindrix brilloso de nivel 50. Es que flipas. Vale, vale. Tranquilo. Relax. Es que es duro, ¿eh? Voy a ir preparándome las moradas. Desde luego que a este bicho... Si hay posibilidades de pillarlo... Son con las moradas. A ver, Reindrix. No te hagas el remolón, ¿eh? A ver si frenas. ¡Hostias! ¡Qué duro es! Mosilla, ayúdame tú. Majo. Pégate. Pelea. Pelíen, pelíen. Pelíen. Pelíen, Mosilla. Pelíen. Yo me voy a cargar a este. A ver si puedo. Y lo quito de en medio. Au. No, pero no. No quiero que le pegues a ese. Quiero que le pegues a este, Mosilla. Vamos, pégale. Pégale, pégale. Dale, dale. Dele duro. Pégale, pégale, Mosilla. Pégale. Pégale. Dios. Estoy nervioso y todo, ¿eh? A ver, a ver. Pégale, Mosilla. Pégale. Dios, quiero a este bicho. No, no me quemes. No me quemes por todos tus muertos. Vale, vuelvemos, Mosilla. Porque estoy viendo que igual lo matas. Está ardiendo. Voy a dejar que se apague, ¿eh? Vale. Se apagó. Vale, Reindrix. Tranquilízate. Solo te quiero añadir a la colección, amigo. Relájate, por favor. A ver, mira para aquí. Ay, que me quema el cabrón. No. Dale, quita. No le he dado. Creo que no le he dado. Uf. Uf. Ay, ay, ay. Que me quema, que me quema el cabrón. A ver, probemos. Un 13%. ¡Vamos! Poco común e impulsividad. Flipas, ¿eh? Reindrix. Brilloso y level 50. Dios. No he leído ni la descripción de Hanyu. Con eso te lo digo todo. Ya verás el amor que te va a dar eso. Pues no, ¿eh? No. Se ha dado bastante bien. De hecho, me lo llevo para casita. Y voy a coger anillo, sellayelo. ¿Qué? Accesorio que reduce el daño del hielo. Con que sí, ¿eh? Pues venga. Póntelo ahí. De momento, mientras estemos en esta zona. Muy bien, Mosilla. Está exportado. Increíble. ¡Hala! Vámonos. Esta sí que no me la vi de venir, ¿eh? Flipas, 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 ¿eh? Flipas, gatete. Acabo de pillar un brilloso. Y de level 50, además. Si te queda es increíble. No, se queda, hombre. No. Pero, ¿cómo se va a quedar? ¿Qué cosas tienes? Venga, pilla al gatete. ¡Au! Hala, bien, pillado. Maukris. Uno más y cadena hecha. Me sirve. ¡Hala! Rodeo hecho. Podemos ir tirando para el centro. Empezó a escuchar el soniquete y he dicho... ¡Uy! Coño, mírale. Se está dando un baño, ¿eh? Más a gusto que nadie, el cabrón. Mira, este gatete... Uno de vosotros va a ser para mí. No huyas. No huyas, gatete. Vale. Venga, píllalo. Píllalo, por favor. ¡No! Gato, cabrón. Quédate. ¡Bien! A la cadena de Maukris. Muy bien. Y por aquí tenemos TP. Y nos vamos a soltar vainas locas. Vámonos, para base. A ver, que no me ha dado tiempo a leerlo antes. En ocasiones ataban a los criminales en la plaza de los pueblos y dejaban que los Hanjuskris les arrancaran el pelo de cuajo. Un espectáculo de lo más cruel. ¿Y por qué no sale el bicho? Se ha quedado cargando. Este no quiere cargar. Bueno, está bien. Fritos de Kelsey. Mmm, qué rico. Pues póntelos ahí. Tenemos un Kriolins. Gracias a sus duras garras puede escalar empinados montes como si nada. Pero como tira las patas cortas, bajar no le es tan fácil. El pobre se queda a las alturas sin saber qué hacer. Joder. Todo es triste, ¿eh? En este juego. Tenemos un Chillet. Bueno. Un Banguir Kriss. Bueno, para la cadena me sirve. Coño, hay otro TP por aquí. Míralo. Pero qué huevos. Estamos juntos, ¿no? El uno del otro. Hola, Manny. ¿Qué tal? ¡Hala! TP pillado. Me sirve. ¿Y esto, tío? ¿Qué cojones? ¡Oh! ¿Qué? Monedas de oro, balas del revólver y espíritu de pal grande, gigasfera, teraesfera, más gigasfera, teraesfera y más gigasfera, teraesfera. ¡Qué cipotes! Cuatro cofres ahí de golpe, ¿eh? Bueno. Tenemos esta tu inchi. Que bueno, ya que está ahí, pues... ¡Ay va! Que me equivoco de botón, perdón. ¡Anda! ¡Mira dónde hay un cofre! Teraesfera, gigasfera y monedas de oro. ¡Flipas, eh! ¡Impresionante! Voy a recorrer primero todo esto. Ya que estoy en la zona alta... ¡Eh! Mira, hay un TP. Aquí. ¡Joño! ¿Y no lo he visto? ¿Estoy ciego o qué? Pilla el TP. Y... Cofrecín. Gigasfera, medicina y demás. Voy a seguir subiendo. ¡Mira dónde hay un huevo! Huevo empapado. ¿Qué tendrá? Un bicho de agua este cabrón de aquí dentro. O cabrona, no sé lo que será. Dime que llegas. Sí, sí que llegas. Hostia, Bicon. ¡Hostia, Bicon, eh! ¡Hala, chaval! Pues mira. Ya hemos salido de dudas. Y el árbol aquel, tío. A ver. Espérate. No te vayas a caer, Bicon. Mira para allá. ¿Ves? Está como en la esquinita. Aquí está el árbol. Aquí. En la esquinita. Flipase, ¿eh? Buena panorámica. ¿Y aquello qué es? Eso es esto. Se verá mi casa desde aquí. Aquello es la zona donde está mi casa, ¿no? Sí. Creo que sí. Aquello de allí. Lo de las... Eso. Eso de allí. Allí creo que es donde estoy viviendo. Flipa, chaval. Tremendas fistacas, ¿eh? Y hay una... Mira dónde hay una estatuilla. Pero es que me suda la picha las estatuillas, la verdad. Ahora mismo... ¿Para qué? Vamos, Bicon. Vamos. Vamos. A por la pelotinchi. ¡Eh, cabrones! ¡Los de puta! Pelotinchi no. Estatuinchi. Y Lore. Mira dónde hay Lore. Dame el Lore. Víctor Ashford. Entrada 2. Pues vale. Bomba de agua. Inferno. Inferno. Y torrente de agua. Inferno. ¡Hostia! Poder 120. Y torrente de agua que es la hidrobomba. La que tiene Jormuntai. A ver, espérate cómo se llama el ataque de Jormuntai. Torrente de agua. Debe ser esto, ¿no? Sí. Torrente de agua. Pues paramosilla. Ah, mira. Hay un TP aquí. Mierda, me he equivocado de botón. Perdón. ¡Anda! ¡Quimpaka Christ! Pero qué cipotes. 46, ¿eh? Sí, ¿no? Con que level 46, ¿verdad? No sé si está en una cueva por aquí debajo o algo. Sí, ahí hay una entrada porque eso es sospechoso. Otra vez tiene hambre, pero si le acabo de dar de comer. Túnel olvidado. Aquí está la Kingpaka esta. Pero ya podría ser Queenpaka, tío. Molaría. King y Queen. Ambos dos. Vamos a por la Queenpaka esta. Por la Kingpaka, perdón. ¿Os pensáis que me da miedo? Míralo. De color azul. Vamos. Ataca, mosilla. Lucha como solo tú sabes hacerlo. Espera, espera. A ver. Dale, dale. Hazle daño. Hazle pupa. ¡Uy! Sin apuntar y casi le doy, ¿eh? Esta está chupadísima. ¡Hostias! Esto es la bomba de agua. ¡Oh, Dios! Pues vale. Sigue, sigue dándole. Dale, dale, mosilla. Mira el lado bueno de llevar a mosilla. No me tapa, ¿sabes? No es un bicho gigante que me tape la vista para disparar. ¡Au! Dispara, mosilla. Dispara. Ataca. En breve te retiro, ¿eh? Mira qué cofre. ¿Te encargas tú, mosilla? Te voy a por el cofre. Venga, va. Encárgate tú. Dale calor. Nunca mejor dicho. Diamante y manual futurista 1. ¿Qué coño será eso? A ver. ¿Puedo gastar algo rápido? Pillado. Bien, mosilla. Uy. Que se la carga. A ver. ¿Puedo con las rojas? Puedo, pero bastante mal. Voy a tirarle una rosa que me queda. ¡Ojo! Muy bien. Ala. Quimpaca Crist. Es frío y no se le da bien expresar lo que siente. A ojo de un melpaca son pals solitarios. Tristes y torpones. Joder, porque lástima. Te da tres puntos de tecnología, ¿eh? Cuidado. Inferno. ¿Se lo enseño a mosilla? Sí. Se lo voy a enseñar a mosilla. Es que me suda la picha. Aliento de fuego se lo vamos a cambiar por inferno. Así lo probamos. ¡Hala! Quimpaca Crist. A tomar por culo. ¿Has visto qué difícil? Vámonos. Joder. ¿Esto qué es? Skyrim. De repente. Tobakín. Naranín. 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 ¡Wiii! ¡Pam! Madre de Dios. Mira dónde hay un TP. Lo veo desde aquí, el TP. Pues ya que estoy la cojo. No la iba a coger esta estatua, pero... Ya que he tenido que pasar por aquí... Jodámela. Y este cofre también. Coño, ¿y por qué hay un Bumpo Botán aquí? Hay Bumpo y Bumpo Botán. Míralo, los dos. Qué felices. ¡Anda! La parejita de oro. ¡Coño! ¡Lily Knott! ¡Anda! Y va a estar en una cueva también, seguro. Míralo. Por ahí se entra. Que te voy a explicar unas cositas. Túnel y Zeberg. Pues muy bien. A ver. Ven, Beacon. No, pero, Mosilla. Quédate ahí guardado, hombre. ¡Hostia! ¡Lily Knott! ¡Hala! ¡Sala, Anubis! Vas a pelear. A ver. Que no la veo la cara. ¿Dónde tiene la cara el bicho? ¡Ah, que está durmiendo! ¡Pues estupendo! Toma. Hace daño, eh, Anubis. Joder. Pega una paliza que flipas. ¡Epa! Pelea, Anubis. Pelea. Pelien. Pelien. Uy. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Coño, que no veo. Lo ha congelado, eh. La hija de la gran puta. ¡Puta! No, 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 no. Voy a preparar a Mosilla. Por si acaso. ¡Ah, que me tiras bola sombra! Me tiras bola sombra porque es una flipa. ¡Au! Tenía que haber ido a base y haber soltado movidas también. Vamos, pégale. Pégale. Vamos, Anubis. Que no se diga. Y con tirarme bola sombra. Como le gusta. Dale, dale, Anubis. Dale. ¡Ah! ¡No! ¡Au! Lo ha congelado y la ha pillado en plena caída, eh. Pero, tío. Anubis. Vamos, Mosilla. Que te toca. ¡Sí, lo he retirado! Pero, qué huevos. Se ha rayado, eh. Uf. Lo ha desmayado a Mosilla. Hazle el inferno, Mosilla. Hazlo. Que lo vea. Hazlo. ¿Inferno? ¿Inferno? Sí, inferno. Ah, pues no es para tanto, eh. Pégala. Pégala. Vale, ven. No, esa no vale. Au. Esa sí vale. Vamos con las rojas. Hombre, probar se puede probar. Pero, que se quede o no. Au. Quédate, por favor. Que no tengo muchas de las moradas. Quédate. Vamos, Lilin. Vamos, quédate, por favor. Que me quedan cuatro. No, tío. Quédate, por favor. Bien. Lilin Not. Registro. Un pal muy elegante. Con decoro para dar y tomar. Si eres mal educado en sus morros, te dará una buena torta. Y a muchos pals no les desagrada. No, ya. Si después de leer la descripción de Lovander, me lo espero todo, la verdad. Diamante, menudillos valiosos y manual futurista. Pues este me lo aprendo. Tres puntos más. ¡Hala! Reventad. Vámonos de aquí. ¿Cómo me los cargo a los de nivel 49, eh? Me sudan la picha. Estamos a punto de acabar la odisea. ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? Estoy aquí como unas vallitas al lado de un mamores Crist. Hola, ¿qué tal? No te enfadarás, ¿no? Tus compañeros de color verde no se enfadan. ¿Tú te enfadas? No, ¿verdad? Está tranquilo. Son tranquilos los mamores. Y ya estaría. Toda la montañaca explorada. Hostia, ¿eh? Y tiene un buen trozo aquí que no es nieve. No sabía yo eso. ¡Hala! Vámonos para el TP a dejar cosas y demás. Tenemos otro Kriolins. Tenemos un Bangweer Crist. Un Sibelix. Otro Bangweer Crist. Y por último... Un Bumpo. Muy bien. ¿Me pagan 1250 por cada diamante? Pues no es tanto, ¿eh? ¡Hala! Pa' ti pa' siempre. ¡Hala! Un Sibelix. ¡Mi cof. 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 Gracias por ver el video.